1, 2, 3, tíralo, traga al gordo, adiós, adiós, no, ni le voy a decir adiós, no vaya a ser y me tenga que soltar de aquí, ya lo esperamos en San Pedro. ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¡Esto no es malo! ¡Está loco, güey! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Sí, vamos por el segundo! ¡En la otra vida, güey! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Eh, o no! ¡Rico, se subió la cerveza hasta arriba! ¡No, de mamá! ¡Ay, Dios! ¡Eh, se cayó el chip en el aire, qué bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nunca más! ¡Yo no te vuelvo a traer a Holanda! ¿Hay uno más? ¡Eh, o no! ¿Quieres otro más, dice? ¡Otra más!